Ustedes salgan a laburar, monstruos. Nosotros les tenemos que preguntar. Caminen, caminen. Porque viene el Barcelona a llevárselo. Y listo. Así hace Raúl. Dice, no, yo tengo alguna información. De afuera no te dijo nada, ya está, y listo. ¿Cuál es la obligación del periodista? Preguntarle. Lo peor que le puede pasar a una persona que tiene información. Que se le vaya a Pavón. Yo les puedo completar con otra información. Para mí, ese es el pibe. Si se va Pavón, yo no descarto que para el año que viene Boca traiga nuevamente a Ricardo Centurión. Otra vez. Si se va Pavón yo no descarto que Boca vaya por Ricardo Centurión.